Hola, continuamos acá con nuestra charla al respecto de los microorganismos de montaña, del bosque. Yo quiero que observen acá, los microorganismos los encontramos en las hojarascas debajo. Pueden observar aquí, las partes blanquitas son los hongos. Lo podemos encontrar también en troncos. Miren las linecitas, esas son las micorrisas, los hongos. Eso es lo que nos descompone la materia orgánica y nos va a ayudar a que nuestras plantas se alimenten. Esto lo hace el bosque en un tiempo. Nosotros lo podemos hacer en mucho menor tiempo. Es decir, se conservan las mismas propiedades naturales, pero vamos a reproducir, reproducir el hongo que nos va a ayudar a esa descomposición. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de forma anaeróbica. ¿Eso qué quiere decir? En un recipiente que no tenga ni luz ni aire. Porque si no se nos va a morir el hongo. Bueno, aquí en esta canequita nosotros lo preparamos. Voy a mostrarles. Esta, no es muy recomendable destaparla, pero con el ánimo de mostrarles a ustedes, vamos a poner los honguitos ahí. Todo esto ya de aquí para abajo tiene el hongo. Lo estoy reproduciendo. Este está en proceso. A esta canequita voy a ponerle hojas con el hongo, hojas con el honguito. Después le pongo un poquito de tierra, después le pongo melaza, le pongo maíz o trigo, fécula o salvado. También se usa como para que se alimente el hongo. Más hojas, más tierra, más melaza, más hongos, más tierra, más melaza, más fécula de maíz o salvado de trigo. Esto, más o menos, en unos 15 a 20 días ya tenemos reproducido el hongo completo. Voy a tapar porque es importante que esté, como les digo, de forma anaeróbica. No debe entrarle el aire, no debe entrarle la luz. Entonces, reproducimos este hongo primero que todo. Después, vamos a reproducirlo de una forma líquida. Más o menos, a los 15 o 20 días que ya tenemos el hongo reproducido, vamos a reproducirlo también de una forma líquida. Entonces, cogemos un poco de esto, de este material, lo ponemos como en un costalito, como una especie de tizana o de aromática, y lo vamos a echar en un pote de agua un poco más grande. En este caso, nosotros utilizamos este, este potecito de agua. Aquí ya no lo gastamos, pero vamos a echar la aromática ahí con el hongo. Vamos a echar agua con melaza. Digamos que cada 10 litros de agua vamos a echar un litro de melaza, o un kilo de melaza. Y listo, con eso garantizamos que vamos a reproducir el hongo en forma líquida. Este abono lo vamos a tener en mucho menos tiempo, más o menos en unos 10 días ya lo tenemos listo. Y vamos a hacer un trabajo que el bosque se demora un montón de años en hacerlo. Nosotros lo hacemos en 10 días. Simplemente vamos a reproducirlo y aprovecharnos un poquito de esa inteligencia del bosque. Este abono que ya nos sale líquido lo podemos usar en la tierra y lo usamos también en las hojas. Así que vamos a dirigirnos allá a la huerta para que veamos. Después de nosotros usar estas partes líquidas, vamos a llevarlo, vamos a mostrar cómo nos está trabajando el hongo y cómo se nos está descomponiendo la materia orgánica y cómo nos está ayudando para que nuestras plantas estén bien. Así que acompáñenme allí cerca a la huerta y les muestro.